Compañeros, en realidad la carta en general me parece correcta. Ahora, en lo particular quiero hacer algunas referencias. Para mí el problema más grave que hay en este momento es el problema que tenemos con la justicia. Creo que la justicia, el tema de la justicia, el tema de que el rafesca puede ser llevado a juicio político. Por... no, 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 es la justicia. El poder judicial ejerce la justicia en la Argentina. Entonces, este es el problema más grave. Por ejemplo, rafesca puede ser llevado a juicio político. Y Bonadio, que es un delincuente común, va a seguir siendo juez, haciendo todas las cosas que yo quiera. No me parece que un documento de este momento pueda prescindir de este tema como este. Porque se puede... Eso por un lado. Hay un dato que alguna vez se lo dije y se han olvidado que el pro en realidad lo fundó el compañero de G.J. Bueno, hay un pequeño párrafo en el inciso quinto que a mí me molestó enorme. Y la pregunta que me hago es si es un error o es un síntoma. ¿Cuál? Dejame... Ahora viene, ahora viene. El tema... El tema... Te voy a ir a entrar a la gente. El tema es cuando hablan de que... Es de ese entrelazamiento que existiría entre los elementos ilegales del gobierno kirchnerista y sus obras. Y dicen la palabra entrelazamiento. Acá los compañeros de la coordinación con los que he hablado prácticamente ya me han dicho que ese entrelazamiento lo van a quitar. A mí me parece que no es una pavada esa palabra. Esa palabra me preocupa. Nada más que eso. Me preocupa. Uno se preocupa a veces por cada... Cada uno se preocupa por lo que quiera. A mí me preocupa la palabra entrelazamiento referida a lo delictivo y a las obras delictinas. Y otra cosa que me llama la atención. Yo he tratado de enviar esta semana mucho material sobre el tema de la corrupción. Me consta, me consta. Entonces, hay algo que me llama la atención. Cuando enfatizamos tanto sobre el tema de López, como alguna vez enfatizamos sobre el tema de López, algunos de los compañeros, por supuesto, porque siempre se prenden. Hay algunos compañeros, no digo Descartes, en general en la vida. Hay compañeros que basta que ven pasar un tren y enseguida se suben, terminan en cualquier lado. Pero bueno, es lo de López. No nos preguntamos, yo digo, está bien, López es un corrupto, es un delincuente, es un ladrón, no sé. Yo creo que es un ladrón. Además puede ser corrupto. El origen de López es, por un lado, la carterización de la oferta al Estado, y no solamente en la obra pública, en todo. Toda oferta al Estado está carterizada en la industria farmacéutica, en la construcción, en todo. Está carterizada. Y el tipo que cobra la cometa, cobra por aceptar la carterización. Y la plata que cobra es para aceptar, mirar para otro lado con respecto al arreglo, que cuando uno ve cinco licitaciones seguidas, se da cuenta de que el mismo tipo que hoy vende a dos, después vende a cuatro y el otro vende a dos, se van arreglando. Y bueno, y nada más, creo. Pero les voy a decir, lo último que quiero decir, siempre las cartas son extemporáneas y no puede ser de otra manera. Cuando sale la carta, ya en general pasó un tiempo, pero eso pasa siempre. Pero acá pasaron algunas cosas que no pueden dejar de ser tomadas en cuenta. Primero, la carta, maravilloso documento político de la compañera Cristina Kirchner. Que no es una cartita, es un documento político de una conductora. Segundo, un artículo extremadamente inteligente y pertinente de la compañera Elina Maramut. La coordinación podría tener la delicadeza de instruir el espíritu, el interesantísimo espíritu de esa nota. Que es un párrafo que no se puede dejar de leer, es un texto corcito, que no te da gana dejar de leer, como algunos otros textos que no quiero nombrar, el que lee la primera frase no puede dejar de leer el artículo completo. Y lo otro, ¿qué pasó? Fue una decepción, que si bien la decepción, el irse, está insinuado en la carta. Acá, en estos últimos dos días, se fue gente que no tiene derecho a irse. Y que se van exclusivamente por intereses económicos que tienen arreglados con la gobernadora de la ley.